Cuando fui invitada a participar de este evento Pechacucha, me dijeron que debía hablar de algo que me apasione y dudé, porque tengo muchas pasiones. Pero voy a contaros algo que guarda relación íntima conmigo y con mi tarea. Desde pequeña no me atrevía yo a cantar y a bailar delante de las personas y solo lo hacía cuando sabía y estaba segura, segura, segura de que nadie me estaba viendo. Hace 18 años que acompaño personas para que se muestren disfrutadoras con la misma calidad de movimiento de cuando están en esos espacios íntimos. A ver si me explico de lo que hablo. Ese momento que sales de la ducha y coges el peine y te miras en el espejo y dices, esto de lo que ha permitido. Sabéis de qué momento hablo, lo reconocéis. ¿Sabéis por qué os atrevéis con eso? Porque estáis seguros de que nadie os está mirando. La idea es tener esa calidad de movimiento y ese desparpajo delante de los demás y disfrutarlo. Yo me dedico a ello y lo hago desde hace 18 años, como os digo, desde hace 11 en Dinámica Teatral, que es una escuela de teatro que brinda conocimiento técnico, teatral y específico a niños y a seres humanos hasta 100 años. No lo hago sola, tengo un cómplice, tengo un socio, un amigo, un amante y ese es Alejandro, mi compañero y mi otra pasión. Gracias a él nos hemos montado esto para seguir aprendiendo de teatro a la vez que acompañamos a otros a aprender. Me encanta aprender teatro, me encanta, me gusta tanto casi como enseñarlo, por eso hablo de acompañar, de acompañar seres humanos en esta tarea y me encanta porque ahí es cuando el cuerpo, la emoción y la inteligencia están juntas. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo en Dinámica Teatral conseguimos desarrollar esta tarea? ¿Cómo lo hago yo? Pues veréis. Hacemos ejercicios como este. Con estos ejercicios el cuerpo se calienta y poco a poco se va calentando también la emoción y la inteligencia. También se nos ocurren otro tipo de ejercicios para coordinar, encontrar el equilibrio y el ritmo, como este. Jugar, jugar, jugar y jugar. Juegos para ir encontrando distintas destrezas y habilidades, como por ejemplo este, que sirve para encontrar los ritmos de la vida cotidiana. Más voz. Cuando desarrollamos estos juegos nos encontramos con las capacidades y con las discapacidades que tenemos. Nos encontramos también con el error, que es ese accidente, eso que no tenías previsto y que ocurre. Y te encuentras con tu discurso interior, ese que te fustiga y te dice, ¡qué mal! Pues cuando te encuentras con todo esto no puedes estar lejos de la emoción. Y jugamos también para experimentar el placer de imaginar juntos. Sí, porque ya sé que estáis entrenados en imaginar cuando estáis solitos, pero eso de contarle a otro lo que imaginas, los paraísos a los que vas, contarle exactamente con detalle y ponerle a jugar contigo, pues eso sí que lo hacemos en la escuela de teatro. En la escuela de teatro encontramos cómplices para jugar e imaginar. Así. Para poder jugar juntos a imaginar nos tenemos que comunicar. Es muy importante que eso que estaba solo en tu imaginación seas capaz de decírselo a otro y te entienda. Te tienes que esforzar en comunicarte. No solo eso, tienes que también, como es tu juego y tu imaginación, tienes que atreverte a distribuir roles. Decir, pensar quién es el que mejor puede hacer de astronauta, quién es la mejor que puede hacerte de princesa. Y distribuir esos roles. Y hacer que el juego empiece una y otra vez hasta que quede como a ti te gusta. Eso es mandar, ¿no? Dar órdenes, ordenar un equipo. Eso es muy útil para la escena y también es muy útil para la vida. ¿No? Pues estas tareas son algunas de las que hago y que me encantan. Este año, por primera vez, se nos ha ocurrido esto que veis. Llenar una pared de la escuela de teatro con los proyectos personales. Esto es lo que cada persona, profesora y alumno de Dinámica Teatral va a trabajar este año. No sé si podéis ver ahora mejor las palabras. Aprender a escuchar, dicen algunos, divertirme con el grupo de compañeros. Cada persona tiene un objetivo diferente. Y este año los hemos escrito todos en una pared para que gráficamente todos nos entendamos como personas en construcción. Personas en proceso. Me encanta, señoras y señores, me encanta esto que hago. Me emociona. Me hace hablar discursos optimistas. Y de lo que se trata es de acompañar a personas para que se muestren disfrutando igual, igual que cuando nadie les ve. Sabéis de lo que hablo, ¿no? Gracias.